¿Qué más mi gente? Hoy estoy contento porque es viernes y el cuerpo lo sabe. El motivo de mi alegría es porque nuevamente llegó orden a las grandes alcaldías de este país. Yo no sé si ustedes se vieron Jumanji, pasaron por ahí cuatro años y dejaron la ciudad vuelta a nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Poniendo la cansa en orden. La verdad, las cosas como son. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Poniendo la cansa en orden. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Poniendo la cansa en orden. Es que, mire, la corrupción no puede ser una opción. De verdad. Sí, no solo expone a Medellín otra vez la cansa en orden, sino recuperarla muy rápido, que lo estamos haciendo, y llevarla a otro nivel. Tiene toda la razón, señor Federico Gutiérrez. Las finanzas de Medellín y de Barranquilla nuevamente están en orden. La verdad, las cosas como son. Por un lado, su alcaldía, el señor Federico Gutiérrez, a Dedocracia, le entregó un millonario contrato de más de 2.600 millones de pesos a la fundación de la esposa e hijos del señor Álvaro Uribe Vélez por el contrato de manejo de alimento para los niños de Medellín. Recordemos que este contrato le fue arrebatado a la fundación de la esposa del señor Uribe por el alcalde Daniel Quintero por los irregulares manejos que habían en este contrato. Pero solo bastó el regreso del señor Federico Gutiérrez para que este millonario contrato tuviera la fortuna de regresar a las manos adecuadas, o sea, a las manos de la familia del señor Álvaro Uribe Vélez. Vaya manera, señor Federico Gutiérrez, de velar por el bienestar de los pequeños medellinenses reubicando a dedo contratos con maestría. Los felicito, señor Gutiérrez. La verdad, las cosas como son. Por otro lado, en una brillante colaboración, los astutos señores Alex Char y el señor Eduardo Verano han logrado el equilibrio financiero a la perfección. Eduardo Verano, el estratégico gobernador del Atlántico, le cedió a Alex Char la pequeña suma de 78 mil millones de pesos de la tasa de seguridad. Un impuesto anual de 125 mil millones de pesos destinado a fortalecer la seguridad en el departamento del Atlántico. Ahora, gracias al acuerdo que firmaron estos dos sinvergüenzas, este cuantioso fondo será manejado con la maestría de la casa Char. La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, no ha dudado en expresar su descontento ante este acuerdo de compadres cuestionando la decisión del señor Eduardo Verano. Recordemos, mi gente, que Alex Char y Eduardo Verano, estos dos sinvergüenza, prometieron durante su campaña electoral que esta alianza traería frutos jugosos y vaya que está trayendo buenos frutos esta alianza. Por eso es que Eduardo Verano, en un acto de gratitud política, está saldando la deuda de la inversión que realizó la casa Char en su campaña electoral. No podemos negar que estos dos caballeros han sabido jugar sus cartas. Es por eso que me uno a lo que dice el señor Federico Perico Gutiérrez, que estas maquinarias llegaron a las alcaldías para recuperar lo perdido y poner orden en las finanzas regionales. La verdad, las cosas como son. Esto es todo un espectáculo de honestidad y de transparencia. La verdad, mi gente, es que sin más cuentos y sin más chistes, creo que es hora de dar fin a este comunicado. Destinado para el éxito, ¡Se fue así!